Atletico de Puerto Varas cerró un fin de semana perfecto como dueño de casa. Tras vencer a Colegio Los Leones y a Universidad Católica, aseguró la permanencia en la Liga DirecTV by Spalding con el tercer lugar de la Conferencia Sur. En el primer encuentro, los dirigidos por Jorge Luis Álvarez se impusieron por un categórico 93 a 76 ante los oriundos de Quilpuente. En la jornada del domingo, los sureños se enfrentaron a Universidad Católica. Fue triunfo sobre los cruzados por 86 a 79. En ambos encuentros destacó la presencia de Bryant Bamalu. El internacional nigeriano anotó 29 puntos contra los felinos y 15 ante los cruzados. Otro jugador que mostró su dominio fue el español Álvaro Calvo, que sumó 28 tantos en el primer encuentro y 23 contra Usé. Estamos clasificados para la playoff, ahora es solo disfrutar de esto. Es un equipo nuevo en la Liga, entonces hemos asegurado la permanencia, ahora a soñar. Me da igual que las ánimas o la Valdivia sean favoritos. Esto es baloncesto y jugan 5 contra 5, cualquiera puede ganar. Con los triunfos del fin de semana, Puerto Varas aseguró la tercera plaza de Conferencia Sur y en semifinales enfrentará a AC de Valdivia, comenzando como visitante en los primeros partidos. La nota de Carla Palacios...